Mi nombre es Cristina Isabel, tengo 35 años, llevo 7 años en el proceso de reintegración. Cuando llegué acá a Bogotá, era una persona muy insegura, mantenía con muchos temores. También venía muy desorientada, por ejemplo, a nivel de trabajo. Ella tiene muchas proyecciones, pero no sabía cómo llevarlas a cabo. No solamente yo he podido brindarle orientaciones y acompañarlas, sino que ella también me ha brindado muchas lecciones de vida a mí, desde las mismas decisiones que ha tenido que enfrentar. Mi motivación principal para salir de las autodefensas fueron mis hijos. Son las personas que me apoyan en todo esto y por ellos lucho y tengo que salir adelante. Mi hermana también me apoya mucho, es una persona que me escucha mucho y valora mucho lo que yo hago. Cristina para mí ahora es una persona muy echada para adelante, muy decidida a hacer, sacar su vida, sus hijos. O sea, para mí es un ejemplo de superación. Gracias al proceso de la ACERE, soy una nueva persona porque he podido estudiar en el SENA, estoy terminando ya el bachillerato. En el caso de Cristina, ella se ha enfocado en gastronomía. Esa es su área, la ha estudiado y se proyecta tener su propio restaurante. No cualquier restaurante por ahí donde se venden así comidas normales, no. Quiero mi propio restaurante de comida internacional. Mi otro sueño es tener mi propia casa para estar más tranquila con mis hijos. Le mando un mensaje a toda Colombia y a toda la familia de los desmovilizados y a las personas que se encuentran en las filas, que no los rechacen, que los apoyen porque por alguna otra razón todos cometemos errores. Pero igual podemos salir adelante, tenemos derecho a cambiar y tenemos derecho a otra oportunidad. Y realmente la paz no solo se construye en una mesa de diálogo con los altos mandos, sino desde acá, desde la sociedad. Y que el sector productivo los acoja, ahí realmente se está construyendo la paz. Entonces esa es la invitación, que juntos lo hagamos. Gracias.